DJ Hot Music, desde Ambato, Ecuador Gosa Cali, Gosa Cali, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena Gosa Cali, Gosa Cali, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena 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 Pero qué rico baila, báilalo con tu sabrosura, así, así. Pero no te pasa con el hombre duero, el hombre duro, 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 el hombre duro. ¡Oh, mamá! Dime, ¿quién fue aquella que se robó el cariño? ¡Ven a bajar! ¡Ven a bajar! ¡No hay que a la tira! ¡Ven a bajar! ¡Qué rico! ¡Este Ecuador amazónico de patates de siempre y hasta siempre! ¡Viva la patria!